Hola, bienvenidos a Arte en el Camino. Hoy vamos a hablar sobre las experiencias que tuvo Brian Weiss con su paciente Katherine, en especial los mensajes que recibió de estas entidades denominadas maestros. Según pudimos ver en su libro Muchas vidas, muchos maestros, estas entidades se encontraban desencarnadas y en un plano superior de conciencia. En el canal hemos tratado unos temas de suma importancia que nos pueden ayudar en este análisis, como es la vida después de la muerte, algunas experiencias cercanas a la muerte, los viajes astrales o experiencias extracorporales. Todos estos temas los dejaré en la descripción de este video. No siendo más, comencemos. En un inicio podemos ver que por medio de la hipnosis regresiva, Brian Weiss pudo acceder a este plano, donde las almas llegaban después del cuerpo físico y salían de vuelta a una nueva vida en la tierra, es decir, en el plano físico. Comenzaremos viendo la vida del Dr. Brian Weiss antes de estos mensajes que le cambiaron la vida, hasta analizar el significado de estos mensajes. Brian Weiss tuvo una vida normal, en sus inicios se describía como una persona dedicada a la lectura. Después nos cuenta cómo tuvo que trabajar como mesero para contribuir con sus estudios, algo que muestra la responsabilidad del Dr. Weiss en su juventud. En esta época conoce a Caroline, su futura esposa y colega en la psiquiatría. Como psiquiatra, Brian Weiss se destacó en el estudio de los efectos de las sustancias nocivas en el cerebro. También atendía terapia en su consultorio privado. Una carrera muy prometedora para un psiquiatra de finales de los años 70. Aquí podemos analizar que Brian Weiss no necesitaba fingir o inventar una historia sobre la muerte y la reencarnación. Por el contrario, estaría arriesgando una prometedora carrera en la psiquiatría. También podemos ver sus cualidades como terapeuta al emplear la hipnosis como método para ayudar a sus pacientes. En este punto es importante aclarar que el Dr. Weiss fue una persona alejada de la religión y las creencias de la vida después de la muerte. Al momento de iniciar terapia con Katherine, ella mostraba sintomatología ansiosa, terrores nocturnos, depresión, fobias. Lo que podría estar detrás sería un trauma en su vida. Al emplearse la terapia tradicional no se encontró mejoría en la sintomatología de Katherine y la hipótesis posible de que los síntomas tenían inicio en la infancia de la paciente crecian. Aquí Brian Weiss inicia con la hipnosis regresiva, encontrando algunos sucesos en su infancia, que al tratarlos terapéuticamente no disminuyeron los síntomas. Los síntomas seguían latentes. En este punto inicia nuestro análisis de la vida después de la muerte, los mensajes de entidades desencarnadas, el cambio de vida de Brian Weiss y su paciente. Cronológicamente el primer mensaje recibido por Brian Weiss venía por medio de Katherine, después de recordar que había muerto en una inundación y experimentaba el proceso de la muerte, al elevarse de su cuerpo y entrar en este plano incorpóreo. Describía esperar la venida de un maestro para examinar el propósito de la vida terminada. Después de un momento este maestro se dirigió a Brian Weiss, cambiando el tono de la voz de Katherine. Este maestro o entidad desencarnada gozaba de tranquilidad y sabiduría más allá de la que Katherine podría tener, algo que nos hace pensar en la veracidad de este relato. Esto continuó con el mensaje de este espíritu maestro, quien le aseguraba a Weiss que la muerte no existe, que somos almas aprendiendo sobre el amor en un cuerpo físico. Es decir, el amor es una verdad y un propósito universal, físico y espiritual. Como buen científico Weiss no juzgó ni aprobó esta situación, hasta que este maestro detalló detalles de la vida de Brian Weiss, detalles delicados que sólo él y su esposa conocían, como la muerte de uno de sus hijos. Este espíritu maestro buscaba la atención de Brian Weiss, para que difundiera este mensaje al punto que hoy se los estoy narrando a ustedes. Después de esto sucedió algo muy importante, Katherine ya no tenía miedo a ahogarse. Esta experiencia había cambiado su vida sorprendentemente. Esto atrajo mucho la atención de Weiss, quien con estos hallazgos y evidencias siguió el camino correcto, continuar con la hipnosis regresiva. En el transcurso de estas terapias hipnóticas se presentaron más de un espíritu, más de un maestro desencarnado. Brian Weiss recuerda a uno que gozaba de una paz y seguridad impresionante. Este espíritu maestro le dijo, estos mensajes son para ti. La muerte no existe. El plano físico es como una escuela, donde el alma encarna y aprende sobre el amor. Este maestro detallaba que nuestra alma es como un diamante cubierto de polvo, el cual debe ser limpiado por el alma, hasta quitar todas las impurezas. Esto en el plano físico y espiritual. En el plano espiritual, las almas eran educadas por estos guías espirituales, sacando conclusiones y devolviendo esa alma al plano físico, o a un lugar donde una luz maravillosa recargaba la energía del alma, para seguir con su labor. También contaba que una vez el alma viajaba al estado físico, su memoria es borrada, por la encarnación, y para que su aprendizaje sea más profundo y real. En el proceso de Katherine, Brian Weiss pudo guiarla por un promedio de 88 vidas pasadas, siendo partícipe del análisis del alma de Katherine sobre una vida pasada con un guía espiritual. Cabe señalar que Katherine no recordaba estas experiencias en el plano espiritual, ya que el mensaje era para el Dr. Weiss, y nosotros, que lo recibimos en estos momentos. Como punto aparte, muchas personas han leído muchas vidas muchos maestros, experimentando un cambio de vida, una puerta abierta al mundo espiritual, me incluyo en este punto. Esto me hace pensar en la veracidad de estos mensajes, de los guías espirituales, pertenecientes al plano trascendental, mensajes que se conectan con nuestra alma, tal vez un mensaje sutil, imperceptible a nuestro raciocinio habitual, directo a nuestra alma, algo que podríamos denominar la intuición. El maestro superior comentaba que ellos también pasaron por el proceso de la vida física, hasta aprender y saldar todas sus deudas kármicas. Algo muy importante y repetido por estos maestros es el amor. El amor nos acerca a Dios. El amor hacia nosotros mismos, y hacia los demás. Podemos pensar en el amor de una madre, el amor a un hermano, a un amigo. Volverlo incondicional y darlo a toda persona que se encuentre en nuestra vida. Sería importante emplear estos mensajes en nuestras vidas. No tenemos nada que perder. Como decía el abuelo de Brian Weiss, que diablos, hay que intentarlo. Llegando al final de este análisis, podemos ver con claridad que la muerte no existe, la reencarnación es un hecho, y un método para evolucionar espiritualmente. No estamos solos en el camino, hay guías espirituales junto a nosotros. Si bien, la vida puede ser en algunos momentos dura, Brian Weiss pudo compartir estos mensajes, debido al contacto y permiso de estos guías. Estos mensajes han llegado a millones de personas, cambiándoles la vida rotundamente. Katherine perdió toda su sintomatología ansiosa, a la par que recordaba sus deudas kármicas en vidas pasadas. Algo que aplica mucha más credibilidad a esta experiencia. Si no has leído el libro Muchas vidas muchos maestros, te recomiendo mucho hacerlo. Es un libro muy especial, que en lo personal me ha ayudado muchísimo. Me ha abierto las puertas a la espiritualidad. En el canal hemos tocado el tema de la vida después de la muerte, de los viajes astrales y experiencias extracorporales. En la descripción de este video, te dejaré los links para que puedas verlos, y así hacerte una idea más completa de todas estas experiencias fuera del cuerpo, de la vida y de la muerte. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este video. Como siempre fue muy interesante tocar este tema. Te invito a dejar tus comentarios y aportes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!